Free to Play, Cultura Gamer Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Free to Play por las pantallas de TC ¿Cómo estáis Simón? Bien, ¿y tú, papá? Bien, oye, un fuerte aplauso para comenzar este día de miércoles ombligo de la semana ya y que pasa rapidito, la verdad, ya estamos en marzo, ya pasa muy rápido todo, ¿eh? La verdad, el tiempo vuela, así que hay que hacer las cosas con mucho ánimo Así es, y también tenemos que partir con toda la energía este programa ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy, Simón? Bueno, el día de hoy tenemos una gran nota de Pablo Otaku que anduvo visitando la Embajada de Japón También tenemos los experimentos más extraños de la Nintendo Switch Y tenemos nuestra sección retro con... Cadillac y Dinosaurio, espectacular, o sea, se viene un programa cargadísimo de entretención Así que nosotros con toda la energía, aquí comienza Free to Play La semana estuvimos hablando de videojuegos, pero ahora tocó el turno de la tecnología y del cine, ¿no? Y tenemos que quedar bien informados Sí, así que vamos a conocer todo lo que es la actualidad Geek La tecnología y el séptimo arte están presentes en Free to Play porque ambos tópicos nos interesan mucho y es por eso que partiremos con las informaciones En materia móvil se confirmó que Super Mario Run llegará al sistema Android y que mañana será su estreno mundial Ya sabemos que el debut de este juego en iOS fue el pasado 15 de diciembre y que la semana tenía más de 50 millones de descargas El valor para el juego completo será de 10 dólares mientras que para probarlo habrá una versión Free to Play Siguiendo con las informaciones de lo que pasa en Internet YouTube desactivará las anotaciones en sus videos Como sabemos y tal como lo conversamos con Bardock la semana pasada YouTube está realizando varios cambios en su plataforma El próximo 2 de mayo desaparecerá esta característica ya que actualmente YouTube es un servicio que es mucho más inmediato por lo que no se necesita de las anotaciones De todas formas este servicio no se usa mucho así que los usuarios no lo extrañarán The Batman sigue enfrascado en un hoyo profundo porque aún no sabe de fecha de grabación ni menos de estreno lo que dejó un gran espacio por los retrasos que ha tenido este film Por eso Warner Bros. forzará a estrenar otra cinta de DC Comics para reemplazar a lo que sería la nueva historia del hombre murciélago Dentro de las opciones que maneja Warner se barajan Suicide Squad 2, Gotham City Sirens, The Flash, Green Lantern Corps y Dark Universe De todas maneras debemos estar atentos a los próximos movimientos que haga DC Comics quienes están pensando en lo que Wonder Woman les entregará en pantalla grande Y en la última noticia del día Gareth Edwards, director de Rogue One Una Historia de Star Wars explicó que cambió el final del film y lo que se vio en pantalla no es lo que se tuvo pensado en un principio Jin y Cassian atravesaban la playa a la mitad de la batalla en dirección de la torre de comunicaciones algo que se descartó todo porque quisieron incluir a Darth Vader en las escenas finales por lo que tuvieron que regrabar el final del film Con estos cambios los fans agradecieron lo que se pudo ver en el cine Amigos de Frito Play, tengo hoy día el honor de estar por primera vez en mi vida dentro de la Embajada de Japón un lugar hermoso dentro de nuestra capital y con un tremendo invitado él es un español, escritor, empresario pero por sobre todo amante del anime, amante del manga como él mismo se define, un friki estamos con Marc, ¿cómo estás Marc? Pues muy bien, para mí es un honor estar aquí en Chile y bueno, he venido para dar un par de conferencias en el Centro Cultural GAMI, en la Universidad de Santiago y también en Valparaíso así que encantado de estar aquí y bueno, todas las veces que me llamen yo vengo a Chile Mira, lo que a mí me llamó bastante la atención es que tú eres titulado en Japonología que es como producto del sueño de los otakus de llevar como carrera el estudio del Japón pero tú tienes ese título estudiado en Japón me gustaría que le contáramos un poquito a los chicos que ven el canal en Chile y por supuesto en toda Sudamérica ¿cómo es ser titulado en Japonología? Bueno, en mi caso dentro de la Japonología obviamente hay muchos casos puedes estar especializado en Historia puedes estar especializado en Cultura Tradicional en mi caso estoy especializado en Aprendizaje o sea, Enseñanza del idioma japonés a extranjeros y bueno, apliqué a una beca del gobierno japonés que se llama Monbu Kagakusho la beca del gobierno del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón me la dieron y pude estudiar en Osaka durante tres años una maestría especializándome en estudios del Japón en general y en enseñanza del japonés en particular Yo te quería hacer otra pregunta tú haces muchas cosas, demasiadas pero yo también eres una de las mentes creativas tras un evento que es gigante en dimensiones que es el Salón del Manga de Barcelona tú eres asesor cultural de ellos y me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu labor dentro del evento y tu experiencia al trabajar en una cosa tan grande que hay que decirlo es el evento de manga, de convención de otaku una de las más grandes que se hace a nivel mundial Correcto Bueno, mi papel dentro del Salón del Manga es el de asesor en temas japoneses es decir, cuando tienen alguna cuestión alguna pregunta sobre temas japoneses vienen a mí y me preguntan y sobre todo durante los días en los que dura el evento que son generalmente cuatro y este año al parecer van a ser cinco días de evento mi papel consiste en estar pendiente de los invitados japoneses cada año tenemos más invitados japoneses y yo solo puedo encargarme de uno pero digamos que encargarme de un autor japonés desde enseñarle la ciudad a estar interpretando sus conferencias y sus sesiones de firmas encuentros con los fans y entrevistas con la prensa y básicamente es esto lo que hago para el Salón del Manga es un evento, como bien dices en Europa es el segundo más grande después del Japan Expo de París este año espero que superemos las 150.000 personas de asistencia y bueno, es un evento enorme, gigantesco y como te digo, cada año tenemos más invitados japoneses año pasado, no sé si hubo no todos son autores de manga pero entre ocho y diez invitados tenemos ya cada año desde Japón con lo cual es mucho trabajo y la gente lo agradece muchísimo también me gustaría que como empresario como hombre que trabaja en negocio del manga y el anime una pregunta ¿tú consideras que el impacto de Shingeki no Kyoji en el ataque de los titanes produjo una gran explosión a nivel mundial y digamos que levantó nuevamente la escena manga y anime? bueno, es uno de los factores últimamente hemos tenido grandes éxitos como el ataque de los titanes Shingeki no Kyojin o One Punch Man o Tokyo Ghoul son éxitos que han contribuido a que la llama del manga no solo no se apague paulatinamente sino que vuelva a aprender con fuerza y esto es muy positivo para los que amamos al manga y al anime y que sigan saliendo series así últimamente también Yuri On Ice también está creando un gran impacto sí, curiosamente un manga sobre patinadores sobre hielo me parece fantástico pero bueno que sigan saliendo series así y que son muy bienvenidas lo bueno y bonito del manga es que a medida que van pasando los años se van incorporando nueva gente una cosa que ha pasado con los cómics de superhéroes estadounidenses es que los lectores como que se han estancado los lectores de hace 20 años son los mismos de ahora entonces ya tienen 40 años y los lectores de superhéroes deben tener entre 30, 40 o más años y no hay demasiada renovación en el manga sí siempre se van incorporando nuevos lectores y los que quedamos muchos seguimos quedando con lo cual ahora pues tenemos una gran variedad de lectores de manga y que siga siendo así durante muchos años buenísimo Mark te agradezco muchísimo tu tiempo una tremenda entrevista lo pasé muy bien disfruté mucho aprendimos harto hoy también y la gente en sus casas así que los invitamos a seguir viendo Free to Play por supuesto por las pantallas de ETC Chile hace menos de un mes salió a la venta Nintendo Switch pero no toda la gente la compra para jugar sino también Simona para hacer experimentos experimentos imagina tener tu Nintendo Switch y decir a ver la voy a meter al agua para ver qué es lo que pasa o voy a romperla con un martillo o la lengüete para ver qué es lo que pasa acá un tipo compró su Nintendo y dijo tengo que ver qué es lo que tiene y nos ha ido la mejor manera que desarmándola entera y diciéndonos cuáles son los componentes que la consola trae y desarmándola con el destornillador y para me imagino que todo lo habrá sacado con cuidado ¿no? claramente por los implementos que tiene se nota que es un experto es alguien que sabe y la verdad que yo cuando lo estuve viendo me llamó mucho la atención porque yo decía oye qué entretenido todo lo que tiene uno se imagina que de repente debe ser procesado unas cosas que ni siquiera componentes que no entiendes pero no están así y no solamente lo hizo con la consola sino también lo hizo con los joy-con y también lo hizo con la base o sea desarmó todo me imagino y puso todos los componentes así lo armó ¿y lo volvió y lo volvió a armar y le funcionaba? así ese es el otro desafío no, no la verdad no sabemos pero lo desarmó ese es el número 5 número 5 ese fue el número 5 ahora vamos a pasar al número 4 tenemos que pasar al número 4 porque no solamente hubo gente que lo desarmó también hubo gente que lo probó para ver de qué sabor era si sabemos que el juego sacó 10 de 10 en todos lados querían saber si probando el videojuego era 10 de 10 porque decían que tenía un sabor bastante peculiar pero igual como estamos viendo aquí Juan Pablo ella como que lo está langüeteando como por otro lado sí lo que pasa es que una persona publicó dijo que sabía extraño era como muy muy extraño el sabor amargo amargo como bueno esto en el video lo dice es un sabor raro lo que decir pero tiene un sabor a tecnología es un sabor a tecnología que nunca había nunca había experimentado y es bastante amargo la verdad cuando yo no lo he hecho pero cuando pasa por la lengua parece que te da una sensación desagradable pero yo creo que lo que está langüeteando y que le sabe medio raro es el logo de Zelda como podemos estar viendo otra cosa hagamos algo lo probaron pero lo probaron para la Nintendo Switch usted tiene la de Wii U lo probó no creo que haga falta langüetear el CD de la Wii U para ser así bueno tendría que hacerlo tendría que hacerlo bueno ese es el número 4 donde la verdad tiene que taste los juegos en realidad todos los juegos pero probaron el Zelda pero puede probar cualquier videojuego y seguimos con los extraños y nos vamos al número 3 porque en el número 3 tenemos la caída nosotros tú te habrás preguntado a lo mejor en tu casa o tú Simon cuántas veces podrá resistir la Nintendo si es que te cae no tirándola al suelo sino que solamente dejándola caer si es que se te cae olvidé de lavarme las manos se refaló y se cayó mira recuerda que los celulares también hacen lo mismo también los prueban para ver si están en unas partes más débiles otras no bueno y este tipo que tenemos acá atrás soltó la consola llegó a la séptima y ya empezó a soltarse ah o sea quiere decir que hasta la séptima todavía funcionaba estamos hablando de una altura más o menos de un metro sesenta un metro sesenta sería más alta entonces yo si fuera un metro sesenta bueno un metro cincuenta un metro cincuenta y él la dejaba solamente caer y después con una cámara que iba en cámara lenta iba de slow motion iba mostrando lo que le pasaba a todo cuando uno se cae uno no la ve pero en el slow motion se deformaba así como tomaba con ondas y ahí se ve lo resistente que es ya cuando él dejó hacer este experimento cuando ya dejó de funcionar y a la caída once más o menos se dio cuenta de que el joycon ya no funcionaba bien ah perfecto pero la caída once así soltaba así y se empezaba a rayar pero la verdad es bastante resistente así que no deberían tener problema para la gente torpe como yo yo creo que sería un muy buen tester de aparatos que se rompen así que podemos tenerla tenemos hasta once oportunidades entonces claro tiene que ir contando tiene que ir contando pero es que cuando uno se le cae como que pone el pie o como que trata de amortiguar la caída el dedo gordo y a veces sale peor así como que lo trae de amortiguar y sale va al lejo y se rayan bueno eso no hay que hacer pero ya sabes vaya contando cuántas veces se puede caer claro y tenga confianza que se puede caer al suelo once veces o sea no la trata de atajar bueno y si cae mal también puede perjudicarlo peces es el número tres ahora pasémonos al número dos porque también hay experimentos extraños y este señor mira lo que estamos viendo acá ¿de qué se trata? lo pusieron con un con agua a presión un agua tan fuerte que sale que es como una especie de oxicorte de láser que va cortando la Nintendo Switch la va cortando ¿como fileteando? así atravesando van a ser una figura van a ser una figura de hecho es una figura de Zelda muy conocida y la hacen al medio de la pantalla la trifuerza la hacen en la pantalla ahí usted lo está viendo imagínate y el juego lo curioso es que sigue funcionando mientras están rompiendo esta pantalla ¿y eso será del juego o será de la consola? porque quizás Zelda es tan poderoso que no van a dejar que yo termine de jugar no de hecho están jugando un juego de vehículos ¿no? ¿no de vehículos? ah que vi Zelda si no lo están haciendo el logo de Zelda pero mira después cuando ustedes van a ver avanzado hacen el primer triángulo se cae el triángulo y la consola sigue funcionando y después ya se apaga porque obviamente tiene agua de por medio que impide que se pueda que entra ahí al beat claro pero mira o sea imagínate como lo están proponiendo y sigue funcionando o sea estamos hablando de una consola bastante resistente pero yo pienso como ya está bien que sea una prueba de resistencia y todo pero ¿cuál podría ser el caso por tuito de que como que pasa es como cuando te ponen seguros como para meteoritos esto es como ¿cuáles son las probabilidades de que un láser? te voy a poner un ejemplo si tú tuvieras que haber hecho algún experimento ¿cuál sería? ¿qué le harías tú al Nintendo Switch para saber? o sea yo no le haría nada después de todo lo que me costó no pero si tú dieras que elegir por ejemplo yo le dejaría 24 horas al sol a ver qué le pasa eso sería bueno porque de repente a uno se le queda en la mesa que le llega el sol la tarde ese sería un buen experimento yo creo porque es algo que puede ocurrir pero que lo atraviese un láser mira ¿viste? ahí le hizo el triángulo mira y la cortó así y ahí ya dejó de funcionar bueno ese es el número 2 de las cosas que usted no debe hacer no la haga cuando tengas un Nintendo Switch y ahora viene el peor porque estamos estamos haciendo un ranking y ahora viene el número 1 el número 1 ¿qué te puede imaginar el número 1? ya hemos visto cosas terribles pero ¿qué crees tú que puede ser el número 1? ¿lo estás viendo atrás? ah no ya lo vi ya lo vi lo siento y se trampa ¿a alguien se le pasaría por la cabeza poner un Nintendo Switch en el microondas? o sea cuando llega un momento en que realmente tengo hambre y no sé qué más comer obviamente pensaremos la Nintendo Switch al microondas a ver si se puede comer de hecho ¿te acuerdas que hacían con el iPhone que era para el agua? lo congelaban y lo tiraban después y seguían funcionando y pues podía ir llamando mamá llamando claro y lo ponían lo congelaban y después hace un bloque y lo tiraban de no sé 50 pies de altura bueno quién sabe como ahora está todo el tema de los materiales bien agradables aquí vemos que la Nintendo Switch la pusieron al microondas pusieron obviamente pusieron al microondas que no lo ocupas en la casa pusieron al microondas y ahí empezó de a poquito a chisporrotear a tirar alguna interferencia y se empezó a quemar y después ya explota o sea definitivamente yo es algo que no sé yo veo todas esas Nintendo Switch que han ocupado y han dejado a las cuello y digo pero por qué aunque esté rota mándenla para acá tenemos que al público que está en la casa por favor nada de lo que acaba de ver hágalo con su Nintendo Switch no lo haga cuídela ¿le gustó el ranking? lo encontré muy bueno y este es el número uno pero yo le tengo una sorpresa ah que hay más sí porque si quedaron con gusto a poco tenemos un bonus track qué hora de nuevo qué pensaría que yo creo que podría ser agarrarlo a martillazo agarrarlo a martillazo así en un momento de ira te fue mal en el trabajo que mejor que agarrar a martillazo o traerle al agua o traerle al water no sé se te cae así como venís jugando y se cae ya que se viene a ver que se viene ya que tiene mira este es un la verdad que esto es más general y es para ver hemos conversado que la Nintendo Switch es bastante firme ¿no? sí bueno y esto lo que hace este experimento es que comprueba que la Nintendo Switch es bastante firme de verdad de hecho acá como tú ves está con un lápiz y lo está haciendo con vidrio para ver si raya o no raya entonces por ejemplo después cambia un clásico ahí cambia y ahí se empieza a rayar y ahí él dice que si hubiese sido diamante la pantalla de diamante no se hubiese rayado entonces comprueba que es plástico comprueba que es plástico pero no puede ser una pantalla de diamante sería muy cara sí de hecho la consola ha sido bastante criticada porque al momento de tú ponerla en la box que tiene para poder jugar en televisión se raya se raya sí se raya entonces hay gente hay gente que le hay gente que le está poniendo unos pañitos para que no se dañe una mica y lo ideal sería comprar una mica pero ahora ya van a salir nuevos productos obviamente micas para ponerle al producto hay oficiales de Nintendo así que también pueden encontrar así que si se compra su Nintendo Switch le recomendamos aquí en Free2Play que sí se compre una mica para protegerla y acá como también ves la están rayando y no solamente hacen eso sino que también con un tip top empiezan a sacar como las capas sí empiezan a sacar capas empiezan a sacar capas por ejemplo de los botones porque quieren saber si el botón por ejemplo que tenemos el Y, el B el X y el A si es que están por desgaste quizás si es que está bien claro entonces cuando él corta uno por la mitad la X sigue abajo entonces viene incluida el botón X o sea no vas a tener problemas de desgaste eso es uno de los ejemplos también por ejemplo tú puedes parar la Nintendo Switch tiene una patita y esa patita se sale muy fácilmente pero la puedes poner tantas veces quieras la verdad que tiene muchas cosas ¿te gustó o no? lo encontré bastante bizarro pero entretenido entretenido oye y si la gente quiere comentar con nosotros ¿dónde lo puede hacer? bueno si quieren hacer algún comentario de lo que acabamos de ver por favor recuerden escribirnos con el hashtag Free2Play ETC y cualquiera de las cosas de actualidad o información ¿dónde la pueden encontrar? en www.etc.cl así que qué bueno que a lo mejor ustedes dicen chiquillos yo hice un experimento o no haría ningún experimento no por favor no le hagan caso a Juan Pablo no hagan experimento con su Nintendo Switch porque su familia yo creo que se va a enojar mucho con ustedes eso me gustó la sección sí muy bien a mí también eso ¿seguemos con el programa? pero claro que seguimos con más Free2Play Free2Play sí oye espero les hayan gustado todos estos estos experimentos raros que se pueden hacer con la Nintendo Switch y con cualquier consola pero nosotros nos vamos a separar un instante pero primero tienen que comentar con nosotros claro si quieren hacernos cualquier comentario recuerden hacerlo con el hashtag Free2Play ETC y cualquier información que quieran sobre actualidad o ver nuestros otros capítulos pueden hacerlo en www.etc.cl así es así que no se vaya ya volvemos con más Free2Play pero antes un pequeño trailer de anime ¡Vamos! Y ya estamos de vuelta aquí en Free to Play Y recuerden que estamos con señal internacional Así que todos los que tengan parientes Mis parientes que están en Estados Unidos En Europa pueden verme Mi papá está en Alemania, sí Me puede ver de allá, así que le mando un saludo Eso, en www.etc.se Claro, ahí nos pueden ver en vivo y en directo Así es Simón, nosotros hablamos de tecnología Hablamos de videojuegos Hablamos de anime, pero me faltó una patita ¿Qué se viene ahora? Los eSports, quiero saber qué está pasando en los eSports Y yo creo que ustedes también en casa, ¿no? Así que lo dejamos con toda la actualidad del eSports Los eSports tampoco se detienen Ya que siempre hay competencias o informaciones que abordar Como los Playoffs de League of Legends Y lo que ocurre en otros deportes electrónicos Mañana, 23 de marzo a las 18 horas Furious Gaming y River eSports Se enfrentarán en la primera fase de los Playoffs Camino a la final de la CLS Apertura 2017 Ambos equipos finalizaron la fase regular En la tercera y cuarta ubicación Por lo que deberán jugar entre ellos Para enfrentarse a Last King En la instancia de semifinales El 24 del mismo mes El ganador de la semifinal Será el rival de ISports Gaming El próximo 8 de abril En la final de la CLS Apertura 2017 Instancia que se disputará En el Teatro del Lago Frutillar El 6 de mayo próximo La agrupación Fighting Games Generation Realizará el torneo World Warriors 2017 El que tiene como gran premio Un pasaje al torneo Evolution 2017 La Copa del Mundo de los Juegos de Peleas También habrá certámenes de los clásicos Super Street Fighter 2 X Grandmaster Challenge Y Street Fighter 3 Third Strike Además podrán revivir los mejores combates Del exitoso Ultra Street Fighter 4 El evento se realizará en la Universidad Mayor Sede Manuel Montt Desde las 11 hasta las 21 horas Se pueden inscribir a través de la página FGRanking.cl Además habrá varios campeonatos Sideshow Para los que son fans de los eSports Fighting más clásicos Mañana se realizará una nueva fecha del torneo 1 vs 1 De FIFA 2017 en la sección sudamericana Este certamen se jugará a través de PS4 En modo Ultimate Team Para que ustedes lo vean en Twitch a eso de las 20 horas Como previo al duelo de Chile ante Argentina Y en la última información del día Les contaremos que Black Throne Gaming Se coronó campeón de la SNES Cup 4 de Overwatch Tras vencer en la final a 20 FPS Gaming El club español venció a todos sus rivales Y se acomodó en la final para así ganar y coronarse Como los mejores del certamen La serie terminó 3 a 0 con un resultado arrollador Recuerden comentarnos de los eSports Con el hashtag Free2PlayETC En nuestras redes sociales Después de quedar bien informados sobre los eSports Llegó el momento de nuestro juego retro Nuestra sección retro Y tenemos un juego que yo cuando lo vi Quedé así como con la boca abierta Te vas avanzando y matando ahí a los enemigos Estamos hablando de... Cadillacs y dinosaurios Tremendo juego de Capcom Que yo la primera vez que lo vi fue en arcade Fue increíble Y aparte que tú podías jugar con unos personajes Con un moreno que se llamaba Mustapha Que pegaba una vuelta así Y le pegaba todo Mira aquí lo estás viendo en pantalla Ahí está de hecho Mustapha Muy bien Es un juego, un tremendo juego De hecho fue, bueno Capitán Comando uno de mis favoritos La verdad que no voy a decir lo que me acaban de decir Pero muy divertido este juego Y nosotros obviamente en la sección retro Lo queremos conocer más Así que vamos a ahondar en eso Sí, conozcamos un poquito más De Cadillacs y Dinosauros Este juegazo de Capcom es un beat'n'up Basado en el cómic Cenozoic Tales De Mark Schultz Uno de los dibujantes más reconocidos de Estados Unidos Quien estuvo en historias de Superman y Conan Este título nos traslada a un mundo post-apocalíptico En el que todo lo que conocemos Ha sido destruido por la contaminación Y los desastres naturales Con eso se crearon varias ciudades bajo tierra Con el gran intento por subsistir Con cuatro personajes a escoger Nos enteramos que la tierra que conocíamos Está siendo dominada por los dinosaurios Y por algunos humanos que quieren ver el mundo arder Este título está basado en lo mismo que fue Final Fight Pero acá está mejorado el sistema de juego En el que se marcan las diferencias Entre cada personaje y sus habilidades Jugando de uno a cuatro players Podemos recorrer varios parajes Llenos de enemigos humanos A los que debemos combatir con todas nuestras habilidades Además, de vez en cuando aparece uno que otro dinosaurio Para hacernos frente o ponernos en aprietos Cadillac y Dinosaurios Se muestra como un juego que envejeció súper bien Ya que tenía gráficos destacados para la época Además, debemos poner en alto a los escenarios detallados Y un mundo post-apocalíptico muy bien ambientado La música era un poco más débil Pero no se quedaba atrás en un juego que es bien completo Eso sí, tenía una gran sincronización Con lo que se veía en pantalla Y a pesar que el juego lograra mucha popularidad Nunca salió un port para consolas caseras Ya que este título es exclusivo de Arcade Si lo tienes, eres un bendecido Además del cómic previo Hubo una serie de televisión Pero sin mucho éxito También salió una secuela llamada Cadillacs and Dinosaurs The Second Cataclyle La cual no tuvo mucho que ver con la primera parte Y que no cayó bien en los fans Por eso es mejor recordar este título Como un único en su especie Como un gran juego retro Oye, qué lindo juego Cadillacs and Dinosaurs Y saben qué? La suerte es que nosotros aquí en Free2Play Tenemos un arcade Así que después cuando termine el programa Te invito a jugar una partida de Cadillacs and Dinosaurs Me parece Me gusta este viaje al pasado Para recordarnos estos juegos Por supuesto No podía hacerme Simón, ya hemos llegado al final del capítulo de hoy Pero también tenemos que recordarles nuestras redes sociales Claro, como siempre recuerden Que nos pueden escribir con el hashtag Free2PlayETC Y saber todo sobre actualidad En nuestra página www.etc.es Eso Y también recuerden que nos pueden ver on demand En todas partes del mundo Por nuestra señal internacional Así que chiquillos Nos vemos mañana en un nuevo capítulo de Free2Play Free2Play Cultura Gamer Para poder darlo entre Y si es lo que se les puede dar Para poder darlo en un nuevo capítulo de Para poder darlo a una país Y si los quienes presidencieron Gracias.